Fuimos la primera plataforma en República Dominicana que a través de un análisis introducimos ante la opinión pública la posibilidad de que la Policía Nacional fuese privatizada. Recuerdo que en los últimos meses de la gestión del general Eduardo Sánchez fue cuando nosotros pues hablamos del tema, luego nos mantuvimos intermitentemente analizando las distintas aristas hasta que se dio el fideicomiso que para nosotros era la prueba definitiva de que habíamos acertado en nuestro análisis. Aún así mucha gente no nos creyó. Miren, lo que tengo aquí en mis manos es la prueba de que la Policía Nacional será o más bien está siendo privatizada y la prueba nos llega de la propia voz de el presidente Luis Abinader o más bien el documento en el cual se expresa la decisión del presidente con el proyecto de seguridad ciudadana que se ha introducido al Congreso Dominicano. Oigan un parrafito, un parrafito que lo dice todo de este proyecto. Lo voy a leer, así que lo voy a citar sin ton ni son como que dos más dos es cuatro. Oigan esto. Este proyecto busca además promover alianzas público-privadas para diseñar e implementar soluciones de seguridad ciudadana y la participación e integración del sector privado. Repito, este es un párrafo que nosotros extraímos de ese documento en donde se explica en el Congreso Nacional el plan de o dirección de seguridad ciudadana que tiene por implementar el presidente Luis Abinader. Yo lo voy a repetir para que usted me diga si esto no es la privatización de la Policía Nacional, entonces qué es. Repito, busca este proyecto además promover alianzas público-privadas público-privadas para diseñar e implementar soluciones de seguridad ciudadana y la participación e integración del sector privado. Yo te pregunto a ti si tú entiendes que los grandes empresarios de República Dominicana se van a meter en un plan de seguridad ciudadana sin que de antemano se le garantice que van a ganar más bien dinero. Porque de la única manera que usted puede hacer que esos grandes nombres se involucren en proyectos entre comillas sociales es garantizando que van a recibir ganancias. Pero ellos a su vez para sentirse seguros de que van a recibir esas ganancias van a necesitar operar y decidir en esos proyectos. Y es ahí donde se está dando la privatización de la Policía Nacional, un tema en el cual nosotros tenemos que estar muy vigilantes. Porque en República Dominicana nunca se ha vivido en un contexto social en el cual la policía esté en manos del sector privado, tal cual se propone Luis Abinader ahora. Lo que a mí en particular me queda como interrogante es si el actual director de la Policía Nacional está al tanto de esto o si incluso él entró y aceptó ser director de la policía a sabiendas de que eso estaba en marcha y lo ve con beneplácito. Porque si es así, entonces tenemos que dejar de ver al mayor general Eduardo Alberto Ten como el director de la policía y más bien tenemos que comenzar a verlo como un lacayo de los grandes intereses nacionales a nivel económico. Claro, honestamente esto es una suposición muy arriesgada porque un hombre del carácter de Eduardo Alberto Ten es muy difícil concebir lo que se preste a ser lacayo de esos intereses. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos esperar como sociedad de una policía nacional privatizada? Durante años, durante décadas, los policías han estado en manos de los políticos, a los cuales les sirven como seguridad personal y muchos de esos políticos han montado empresas de seguridad privada, pero también muchos generales y coroneles han montado empresas en ese mismo ámbito. Todo eso se va a acabar con la privatización de la Policía Nacional. Y usted pudiera inferir que, caramba, eso es algo positivo, pero no necesariamente, porque eso se va a acabar en la práctica de cara a policías en sí y de cara a políticos. Pero es muy posible que ese tipo de prácticas pase entonces al sector privado. Así como es muy posible que se dé lo lo siguiente, que los policías comiencen a ser retirados de los sectores populares y que se los ubique en sectores de clase media alta en adelante para garantizar entonces seguridad a quienes allí viven, la gente de clase alta. Eso es posible y no se sorprenda a usted, porque es que en nuestro país nuestra clase empresarial, gran parte de ella carece de sensibilidad social a un punto de que no logran asimilar que la estabilidad, la tranquilidad, la comodidad social de la mayor parte posible del país se traduce en una dinámica económica más potable, más saludable, en un clima que al final del día le dejaría más ganancias. Pero son incapaces de ver eso, porque solo se enfocan en la ganancia en sí. Veo con mucho escepticismo por lo que acabo de explicar, que un proceso de privatización de la Policía Nacional repercuta de manera positiva en la mayor parte de la sociedad dominicana. Estoy pronosticando que lamentablemente esa policía que va a pasar por ese proceso terminará enteramente en manos de esa élite, solo cuidando esos lugares donde viven ellos y dejándonos a todos nosotros a expensas de los delincuentes y antisociales que si ya en sí no tenían reparo en que existiese una patrulla de policía que en muchos casos sabemos que actúan en conjunto, imagínense ahora sabiendo ellos que esos policías están que se llaman la Julieta, están en esos sectores exclusivos, a los cuales por cierto ni tú ni yo tenemos acceso y esto no es promoviendo la victimización social ni nada que ver, sino que así es como está estructurado nuestro país. Si usted tenía dudas de que las palabras que acabo de citar, extraídas de este proyecto del plan de seguridad ciudadana, no representan la privatización de la Policía Nacional, tengo para decirte que eres entonces muy ingenuo. Pero aquí en este breve párrafo está explícito, está claro que estamos ante ese proceso. ¿Nos conviene como sociedad? Yo la Policía debe quedar en manos del Estado y para mí al menos eso era innegociable hasta ahora que llegó Luis Sabinader al poder. Rumbo a los 200 mil suscriptores si aún no lo has hecho, es tiempo de que lo hagas para que nos ayudes a llegar rápido a esta gran meta. Activa la campanita y comparte estos contenidos y recuerda que estamos también en nuestro canal internacional Terradar 3.0 y que estamos en donde se cae el show. La solución definitiva para que tengas energía eléctrica durante toda la vida pagándonos más de 37 pesos por mes es posible contactando ahora mismo a Ser Solar, empresa líder en República Dominicana, en la instalación de paneles solares. Llama ahora o entra también a www.sersolar.com para que descubras cómo ellos pueden hacer eso realidad por ti. Descubre también que sacarle provecho al sol va más allá de pasar un simple día soleado en la playa gracias a Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y tiene los medicamentos a un 20% de descuento. Una noticia que es saludable para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. El tema de Haití sigue su continuidad con las parturientas en los hospitales dominicanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, visitando los hospitales, etcétera, etcétera. Pero hay algo que se está dando en Haití que también debiera ser de importancia. Y es el hecho de que Clau Yosef ha hecho ya público, si se quiere, su, digamos, su apetencia política de ser el próximo mandatario de la vecina nación. ¿Y por qué esto es importante de cara a nosotros? Paso a explicarte. Miren, amén de todo lo que ha dicho Clau Yosef de República Dominicana, tenemos que tomar muy en cuenta que hay un factor externo a él llamado barbecue, que también, como usted puede leerlo, usted ve que barbecue, por increíble e inesperado que parezca, también quisiera ser candidato presidencial de Haití y, pues, obviamente, quiere ser mandatario. Si aspira, lo que quiere es ser mandatario. Tenemos dos elementos enfrentados. Clau Yosef versus barbecue. Lo primero que tenemos que sopesar es que ambos, a simple vista, son elementos adversos a República Dominicana. Pero hay un factor que hace que nosotros bailemos bailemos en las elecciones de Haití cuando sea que éstas se vayan a realizar. Y es que Clau Yosef cuenta con el apoyo, por lo visto, de un grupo de empresarios dominicanos y haitianos que tienen proyectos en Haití, que tienen proyectos en Haití, sobre todo en el sector energético. Yo no sé si Barbecue cuenta con gente de este lado de la isla que le apoye. Me parece sospecho que Barbecue cuenta con el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver si en los próximos días ocurren cosas que avalen nuestra sospecha. Pero en lo que la hecha va y viene, tenemos un enfrentamiento al doblar de la esquina entre Clau Yosef y Barbecue Jimmy, Jerry Cherisier, como se dice. Que, por cierto, aquí Danny Show, experto en el tema haitiano, reveló por qué a este señor se le dice Barbecue. Si usted aún no lo sabe, vaya corriendo a ver ese corte en donde Danny Show, norteamericano experto en Haití, nos dice por qué razón a él se le llama Barbecue. Ahora, señores, Clau Yosef versus Barbecue es el próximo gran enfrentamiento en el panorama haitiano. Y yo no sé qué va a pasar con ese grupo de empresarios si Barbecue llega a la presidencia. Porque conociendo la mentalidad del haitiano, es gente que no conoce término medio. Es gente que solo se maneja en los extremos. Y es ahí entonces donde República Dominicana pasa a bailar en conjunto en esta ecuación, más allá del tema de las parturientas, más allá del tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ante la cual, vuelvo a reiterar que tenemos que cambiar nuestro discurso. Olvidémonos de la comunidad internacional y hablemos frontalmente llamando al pan pan y al vino vino. Tenemos que decirle a la comunidad internacional y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que quienes están violando los derechos humanos de los haitianos son los políticos y los empresarios de ese país que no han hecho absolutamente nada para impedir que el haitiano se sienta motivado a salir de su país a buscar para sí un mejor destino. Destino Se le siguen cayendo los palitos a Alexis Medina y hay una persona que está contenta con todo esto. Y es nada más y nada menos que Félix Bautista. El mismo que durante cuatro años fue masacrado por Danilo Medina a través de Francisco Domínguez Brito para hacer posible que en el año 2016, junto al querinazo, Danilo Medina pudiese repetir siendo presidente de República Dominicana. En el 16 al 20, como son las cosas de la vida a pesar de eso que he descrito, Félix Bautista, dicho por él mismo, terminó apoyando a Gonzalo Castillo tras hacerle esa petición el mismísimo Danilo Medina en persona. Dicho todo esto, si usted toma en cuenta que Alexis Medina era o es para Danilo Medina lo que es Félix Bautista para Leónel Fernández, usted puede concluir y comprender por qué hoy día Félix Bautista está de risita. Lo está porque ve como, digamos, el símil suyo en el otro bando, aquel que lo maltrató, lo pisoteó en el 2012-2016. Ahora está pasando no por un mismo proceso o similar, este es totalmente más complicado porque recordemos nosotros, Félix Bautista en aquel proceso nunca pisó una celda. Sin embargo, ya Alexis Medina está próximo a cumplir un año guardando o cumpliendo más bien una medida de coerción. Esto no es una oda, esto no es, digamos, una preconización, no es un canto laudatorio a la figura de Félix Bautista, no. Es un análisis psicológico breve de lo que tiene que estar pasando o sintiendo emocionalmente Félix Bautista cuando ve como la niña mimada de aquel hombre que tanto lo maltrató durante cuatro años hoy está sufriendo. Esa niña mimada, ese iris de los ojos, es Alexis Medina, el hermano predilecto de Danilo, así como bien lo describió el juez José Alejandro Vargas. Pero voy a agregar más. Félix Bautista no solo está de risita, sino que no tiene absolutamente nada que temer porque cuando usted se percata de que el proyecto del Ministerio de la Vivienda que está apadrinando y promocionando el presidente Luis Abinader, quien lo confeccionó fue Félix Bautista, puede entonces inmediatamente usted caer en cuenta de que la relación con Félix Bautista, con el poder, es tan buena o casi tan buena como la que él tiene con Leónel Fernández. Y si a eso usted le agrega que el expresidente Fernández rompió de muy mala manera con Luis Abinader y aún así el presidente Luis Abinader está en muy buenos términos con el senador de San Juan, usted dirá, bueno, caramba, pero qué grande es Félix Bautista. Ahora, Félix Bautista tiene que recordar, si no lo ha hecho todavía, que ese mismo partido, el PRM, le tiene el candidato en el 2024 para quitarle la senaduría, que es Anoy Sánchez, quien hoy día es alcaldesa. Esa senaduría la necesita Félix Bautista porque cada cierto tiempo, tenga hechas o no, él es el zambá de la política dominicana con los temas de corrupción. ¿Será el 2024 acaso el comienzo de una batalla en la cual Félix Bautista no disponga ya para protegerse de su inmunidad parlamentaria? Vamos a ver. Félix Bautista Félix Bautista Gracias por ver el video.